Lectores, el año pasado leí un pequeño libro de ensayos muy muy bonito que se llama Elogio de la Educación, escrito por Mario Vargas Llosa, este fue mi primer acercamiento a este autor ganador del premio Nobel y déjenme decirles que quedé encantado por lo que nos cuenta aquí, porque él de primera mano, de primera, en primera persona, ¿verdad? Nos cuenta cómo ha sido su relación con la lectura, con los libros, con este mundo de las letras que yo creo todos aquí en Booktube amamos, por eso creo que cualquier lector que lea esto se va a sentir muy muy identificado, y eso pasó conmigo, y desde entonces dije que tenía que leer más obras de Mario Vargas Llosa, porque una persona que habla así de la literatura tiene que escribir cosas muy interesantes, o por lo menos desde una perspectiva muy curiosa, Así que lo puse en mi lista, y un año después, curiosamente, he notado que me dan ganas de leer a los autores latinoamericanos durante el verano, la primera vez que leía a Doña Bárbara fue en verano, cuando leí a Pedro Páramo fue en verano, el año pasado en verano leí a Mario Vargas Llosa y a Gabriel García Márquez, este año lo volví a hacer con Mario Vargas Llosa, así que creo que es el verano el momento indicado en el que yo tengo que leer a este tipo de autores o este tipo de historias, pero bueno, este año, ¿qué leí? Leí una pequeña, o bueno, dos obras que están juntas aquí, que se llama Los Jefes y Los Cachorros, ambos de Mario Vargas Llosa, Los Jefes fue publicado en el 59 y Los Cachorros en el 67 creo, sí, 67, así que hay varios años de diferencias entre estas obras, y podemos ver cómo la escritura del autor se fue desarrollando a lo largo de esos años. ¿Qué les puedo decir de este libro? Le puse 3 de 5 estrellas en Goodreads, lo que significa que fue un libro que me gustó, para mí 3 de 5 estrellas es el estándar y este entra dentro del estándar para mí, en lo que respecta a las historias, vamos a hablar primero de eso porque hay algunas otras cosillas que también les quiero comentar. Los Jefes, ¿de qué trata la obra de Los Jefes si abarca la mitad del libro? Son 6 relatos cortos que pasan en algún lugar de Perú, por lo menos están ambientados en Perú, que es de donde es este autor. Los relatos abarcan de todo tipo de historias, hay uno sobre una apuesta entre amigos, sobre niños que se rebelan en la escuela, sobre un bandido que se escapa de la cárcel y lo quieren atrapar, hay diferentes historias muy cortitas y escritas de una forma muy simple. Eso fue algo que me sorprendió y que cada vez descubro que era un prejuicio que yo tenía muy grande respecto a todos los autores que ya son nombrados mundialmente. Yo creía que la escritura de ese autor iba a ser pesada, densa, pero resulta que no, es bastante simple de seguir y las historias también son muy simples pero muy entretenidas. Así que Los Jefes son una buena forma de comenzar con la obra literaria de Mario Vargas Llosa, por lo menos para mí, porque disfruté mucho cada uno de sus relatos. Después se viene Los Cachorros, ese no sé si es una novela corta o un relato largo, no sé en qué clasificación entraría, pero bueno, abarca la última mitad de este libro. Y aquí nos vamos a encontrar con un personaje que creo que se llama Pichulita, si mal no recuerdo, o su nombre empieza con Pesci, Pichulita. Y este personaje es un chico que se muda de la ciudad a un pueblo y cuando se va al pueblo obviamente tiene que entrar a una escuela nueva y tiene que hacer amigos. Esta historia nos las relata un amigo de Pichulita, así que se puede decir que es una tercera persona la que nos está contando la historia. Y ahí se nos va a decir quién era Pichulita. Al principio era un chico inteligente, pero que conforme avanzó el ciclo escolar resultó también ser muy bueno en los deportes. Y la historia nos va a contar desde sus últimos años de la niñez, a través de la adolescencia y ya cuando es adulto. En la escuela pasa un suceso muy importante con este personaje que es el que va a hacer que la historia se vuelva muchísimo más interesante. Y es que tiene por ahí un encuentro con un perro en los baños de esa escuela y pues el perro lo ataca en sus partes nobles y a partir de ahí todo en su vida cambia. La relación con sus compañeros, su desenvolvimiento con la sociedad, con su familia, todo en la vida de Pichulita cambia. Y es un relato muy muy interesante y creo que es la mejor manera de cerrar este libro porque fue en ese relato en donde me di cuenta de algunos aspectos de los relatos pasados que no había notado. Pero bueno, algo que yo noté en Los Cachorros es que está escrito de una forma que yo nunca había leído. Y es que no hay separación entre los diálogos de los personajes. Ya ven que por ejemplo aquí en uno de los primeros relatos cuando hablo a un personaje hay un guión. Pues bueno, en el relato de Los Cachorros no hay separación. Es prácticamente bloques de texto y ahí mismo se van escribiendo las conversaciones. Ni siquiera están en negritas, es todo corrido literalmente. Y eso es algo que yo nunca había leído en un formato como este. Y que yo pensé que iba a causar mucho conflicto y pensé que lo iba a tener que releer alguna otra vez para poder entenderlo. Pero la verdad es que no, como a las 5 o 10 páginas de que comencé el relato me acostumbré a esa forma de escribir. Y pues terminé amando mucho el relato y que obviamente lo voy a releer pero no porque no lo entendiera. Sino porque creo que el mensaje final es muy muy interesante. Así que de verdad podemos ver un cambio en la forma de escritura del autor de los 50 a los 60. Pero bueno, es lo que les puedo decir sobre las historias que están aquí. Me gustaron bastante, pero ahora les quisiera comentar algo que fue lo que hizo que mi lectura de este libro fuera muchísimo más impactante. Y es que me hizo reflexionar mucho, mucho, muy muchísimo. Me remontó a mis años en secundaria, en prepa, a todos mis años de la adolescencia para adelante. Los estuve recordando muchísimo gracias a este libro. Y es que todos los personajes que están en los relatos que están aquí tienen una característica muy particular. Que hoy en día en los grupos activistas que se están presentando en la nueva literatura que se está describiendo sobre el tema. Es algo llamado masculinidad tóxica. O sea, todos los personajes de aquí, los principales, son hombres y todos tienen esa característica. Tienen un concepto de masculinidad muy clásica, muy marcada y que los lleva a realizar conductas un tanto estúpidas. Y yo al principio, a pesar de que me estaba enganchando por todo ese desarrollo y descripción de la sociedad en donde se desarrolla. Al principio como que mi manual de la adolescencia saltó y me dijo, esta historia es mala. Porque tengo que decirles que yo cuando era joven, aunque no conocí el término de masculinidad tóxica. Siempre estuve en contra de todos los estereotipos, tanto masculinos como femeninos. Pero más masculinos porque es el género que se me asignó cuando nací. Y como yo nunca sentí que encajaba dentro de ese género, dentro de ese estereotipo formado por la sociedad. Mi forma de rebelarme era estando en contra de todo lo que fuera súper, súper masculino. Y por eso yo decía que todas esas conductas eran estúpidas y que eran un veneno para la sociedad. Así que mi yo de secundario hubiera aborrecido este libro. Porque es todo lo que vemos aquí. Personajes que lo único que parecen querer hacer es demostrar que son hombres. Que son machos a través de diferentes acciones dependiendo del relato que se esté leyendo. Y es por eso que me impactó este libro. Porque me hizo darme cuenta una, que estoy creciendo como lector. Porque lo mismo, años atrás yo no me hubiera animado a leer un autor latinoamericano. Pero hey, lo estoy haciendo. Y por lo visto, cada verano. Así que no solamente me mostró que estoy creciendo como lector, sino también como persona. Porque me hizo darme cuenta de que todas las ideas que yo tenía sobre el género han estado modificándose a lo largo de los años. Y eso es algo que agradezco mucho porque me ha ayudado a descubrir cosas de mí que no sabía. Entonces, aunque sigo creyendo que la masculinidad que se representa aquí es mala, es tóxica, como lo dice el nuevo término. Bueno, no el nuevo término, pero que últimamente se está escuchando más en los grandes medios. Así que, aunque sigo diciendo que todo lo que está ahí es malo y no aporta nada bueno a nuestra sociedad actual. Me ayudó a darme cuenta de que ya soy más abierto a escuchar opiniones externas a mí. Y a tratar de interpretarlas para darle mi propio significado en mi vida. Cuando yo era joven no me detenía a pensar por qué la gente actuaba de esa forma. Por qué existía este tipo de masculinidad. Por qué existían los estereotipos. Yo simplemente los odiaba y decían que eran malos. Pero nunca me daba la tarea de investigar por qué ahora ya lo hago. Y eso me ha ayudado a entender muchísimas cosas. Tanto de la sociedad en la que vivo, tanto de mí como persona. Así que, este libro me llevó a una introspección muy interesante durante la semana que lo estuve leyendo. Y por eso se los quería compartir. Creo que son relatos muy interesantes. No es nada del otro mundo, pero son muy interesantes. Y que dan una crítica social a esos conceptos de masculinidad y género en general que me gustaron mucho. Y creo que se nota más cuando llegas a la última historia que es Los Cachorros. Porque cuando terminé de leer esa historia me comencé a dar cuenta de muchos otros detallitos en los relatos pasados que no había notado. Por ejemplo, la primera vez que los leí yo sentía que todas esas conductas súper masculinas el autor las elogiaba. Porque cada vez que el personaje hacía algo para demostrar que era hombre. Sus amigos le decían, oh bien hecho, así se hace, tú puedes. Y después de que leí Los Cachorros me di cuenta de que a toda actividad que ellos realizaban para demostrar a su hombre había una consecuencia. Y por lo general muy negativa. Así que de cierta forma Mario Vázquez Llosa se está diciendo en el libro, sí, esta es la masculinidad que se representa aquí. Pero tiene sus consecuencias, aunque la gente no las ve y trata de ignorarlas, tiene sus consecuencias. Y eso fue algo que disfruté y que me di cuenta, mejor dicho, hasta que leí Los Cachorros. Así que creo que es bueno que hayan puesto estas dos obras en este pequeño librito. Porque se notan esos pequeños aspectos, se complementan muy bien todo lo que viene aquí. Así que lectores fue, ya lo ven, un libro que me impactó mucho, me hizo reflexionar muchas cosas. Y los relatos que están aquí también me gustaron. Los Cachorros estoy seguro de que lo voy a volver a leer porque creo que tiene muchos mensajillos que se pueden interpretar entre más veces los leas. Así que si ustedes ya leyeron alguna de estas dos obras, ya sea Los Jefes o Los Cachorros, me gustaría saber su opinión en la parte de los comentarios. Y si no, denle la oportunidad. Son relatos cortos, los de Los Jefes los pueden leer uno por día. Los Cachorros en uno o en dos días lo terminen. Son cosas muy cortitas y también muy, muy interesantes. Así que ya saben lectores, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.